La reconocida doctora marcó su postura en contra del médico estético acusado de mala praxis. Si bien eran varias las denuncias en contra de Aníbal Lotoqui, tras la muerte de Mariano Caprarola, y Silvina Luna la mirada y el pedido de justicia está puesta en el cirujano estético acusado de mala praxis esperando que se falle a favor de las víctimas. Sin embargo, en lo que va hasta ahora, y a pesar de todas las pruebas aportadas, el médico en cuestión continúa libre, en su casa de zona norte junto a su mujer María José, y hasta hace algunas semanas continuaba atendiendo. Con el tema candente y abarcando la agenda de varios medios, en el ran-ran del espectáculo realizaron un programa especial sobre la causa. Y fue en ese contexto que en el ciclo de crónica la doctora Mariana Lestelle salió por teléfono y, al ser consultada por la impunidad de Lotoqui, así como por la protección que dicen que tendría y por lo cual no va preso, fue contundente. Si tuvo alguna clase de protección es imposible, ahora, que alguien lo proteja. Yo, honestamente, hay cosas que no puedo creer, porque acá no hay solamente mala praxis, sino también ejercicio ilegal de la medicina. Por eso me sorprende que la justicia no esté enterada de esto, de cómo uno debe estar matriculado y ser especialista, manifestó. Y desde su experiencia y conocimiento, Lestelle siguió, además vivimos en un país federal. Es decir que están en juego distintas jurisdicciones, él debería tener distintas matrículas y la justicia esto no le preguntó nunca. Continuando con su descargo, e indignada con el proceder judicial, Mariana reveló, la abogada de él conmigo no se quiere cruzar y ya me amenazó. Tras esa fuerte denuncia pública, la doctora amplió, me dijo que no quiere que participe en ningún debate y que está siguiendo mis dichos. Esto pasa porque no tiene fundamentos, yo entiendo que tiene que defender a su cliente y la respeto como abogada, pero no tiene derecho a amenazar a cualquier periodista o médico, cuando no estamos diciendo cosas que son correspondientes bajo la ley, pero que ella no tiene cómo defenderse. Gracias. 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 Gracias.